Trifont presenta el programa Disciplinas Alternativas Hola amigos, les saluda Cucharita de Postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más Apreciamos sentir tu presencia Comunícate con nosotros Hazlo vía Twitter en arrobatrifont-media Hola, soy Besitos y Sol En el programa de hoy escucharemos Y antes que, señales de vidas anteriores Indicios de haberlas vivido Según los investigadores de esta temática Existen indicios relevantes de que las vidas pasadas de los individuos Se pueden estar filtrando hacia el presente Puede suceder que una persona Alguna vez ha experimentado recuerdos que no parecen ser los suyos O ha tenido la sensación de un déjabú O ha soñado vívidamente con personas y lugares que nunca ha visto Estos pueden ser signos de que ha tenido una vida pasada Este proceso también es conocido como reencarnación Donde vivir más de una vida es una creencia popular en religiones orientales Como el hinduismo y el budismo Así como en la espiritualidad de la nueva era La reencarnación tiene inusitada relevancia Reconocer los signos de vidas pasadas Puede dar una idea y un significado A la vida que tenemos actualmente El Dr. Jan Stevenson es probablemente el investigador más famoso de la reencarnación Y la evidencia de vidas pasadas Ya que recopila historias de reencarnación de niños Que se recuerdan a sí mismos Viviendo otras vidas Su trabajo es visto como la prueba de reencarnación más fuerte hasta la fecha Le pedimos que siga escuchando Para conocer los indicadores más comunes Que según el Dr. Stevenson Presuponen que una persona ha vivido una vida pasada Regresión a vidas pasadas ¿Qué es la regresión a vidas pasadas? La regresión a vidas pasadas Cuyo acrónimo en inglés es PLR Procede del término anglosajón Past-lifer regression Es una forma suave de hipnoterapia Que lleva a un individuo a través del tiempo a sus vidas o encarnaciones anteriores Accediendo a recuerdos y experiencias Que normalmente están ocultas en su mente subconsciente La vida actual es tan ajetreada Y tan ruidosa Que estos recuerdos Generalmente se ocultan bajo el ruido de los pensamientos cotidianos Una sesión de PLR Lo guía fuera del ruido Y lo lleva a un estado profundamente tranquilo y pacífico Donde es mucho más fácil ubicar los recuerdos que tiene en su mente subconsciente Esta terapia también es denominada Hipnoterapia de regresión multidimensional Cuyo acrónimo es en español HRM Siendo un proceso de revivencia de momentos fundamentales de su vida actual O de vidas pasadas que tiene la capacidad de transformar La vida de la persona por completo Se lleva a cabo Usando un método de hipnosis avanzado y desarrollado Combinando diversas formas de intervención terapéutica regresiva Como pueden ser las siguientes cuatro técnicas El método de Brian Weiss La terapia de vida entre vidas de Michael Newton Y la hipnosis de sanación cuántica de Dolores Cannon Las prácticas del Dr. Jan Stevenson Algunos de estos procesos Serán desarrollados en los siguientes podcasts Pero antes daremos ciertas pautas De que alguien puede haber vivido estas experiencias Sin que lo haya reconocido en su vida actual Resumimos 13 comportamientos indicativos De poder haber vivido encarnaciones anteriores Sin que una persona se dé cuenta de ello ¿Qué podrían ser? Cuestionar tu género Entender idiomas o lenguas que nunca ha aprendido Experimentar de jabú Notar ser más viejo de lo que realmente eres Sentir tener un alma gemela La tierra no te parece como si fuera tu propia casa No advertir conexión o unión con tus padres Poseer una intuición fuerte y confiable Más allá del común de la gente Percibir dolores inexplicables Sufrir fobias o miedos inexplicables Te notas atraída por culturas o periodos de tiempo anteriores Disfrutas con sueños vívidos y recurrentes Posees una inexplicable marca de nacimiento Tus recuerdos parecen encontrarse fuera de lugar Queridos amigos Los esperamos en nuestro próximo encuentro Con un nuevo artículo que estamos seguros Será de vuestro interés Un cálido abrazo para todos Adiós Apreciamos sentir tu presencia Comunícate con nosotros Hazlo Vía Twitter En Arroba Trifón Guión bajo Media Este episodio Lo encuentras En Anchor Spotify Y en tus plataformas favoritas Hasta siempre amigos Besitos de sol Y cucharita de postre Les dicen Gracias Por pensar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!